Bienvenidos a un capítulo más de un topo por el mundo, me encuentro en Gantes, una ciudad al oeste, unos 50 kilómetros aproximadamente de Bruselas, la capital de Bélgica. Bueno, aprovechemos que es un día soleado, cosa que creo que no es muy común por acá, y vamos a salir a recorrer un poco las calles de Ghent. No pasaron ni 10 minutos desde que dije que el clima estaba buenísimo para que se nuble y empiece a refrescar con todo. Lo que tiene Bélgica es que es un país re-flashero, porque son tres países en uno. Por un lado tiene la zona donde estoy ahora, que es Flandes, donde hablan en holandés, en flamenco, en duch. La zona de Bologna, que es donde hablan francés, y después tienen a Bruselas, que es la capital donde se habla de todo, pero predomina el francés. Y en la parte más cercana a Alemania, hablan alemán. El tema es que ahí hay nada más que 80.000 personas aproximadamente que hablan el idioma, pero de todas maneras es oficial. Uy, y ahora se largó a llover. Peor todavía. Bueno, vamos a ver si entramos a algún lugar a esperar que esto pare y seguir mostrándoles la ciudad. La palabra Ghent quiere decir en idioma celta confluencia, y esto se debe a que acá confluyen dos ríos. Uno es el Escalda y el otro es el Leye. Y gracias a esa confluencia de los ríos se creó uno de los puertos más importantes de Europa en la época medieval. Acá se comercializaban todos los granos que iban para el norte de Europa, y esto hizo que Ghent sea una de las ciudades más prósperas del mundo. Y lo pueden observar en las construcciones que tiene. Ahora, después de que los españoles hayan conquistado América y empezaron a traer los granos desde allá, toda esta economía se vino a pique. Si bien le quedaron todas estas construcciones maravillosas, no tenían ni para comer. En unos siglos más tarde, con la revolución industrial, acá se instalaron muchísimas de las fábricas textiles. Y eso hizo que el puerto se reactivara nuevamente, y que por lo tanto, se vaya para arriba la economía. Y de hecho, en 1913 hicieron la Expo Internacional que puso a Gantes en la gloria. Imagínense que los comerciantes de todo el mundo vinieron acá para comprar y vender productos. Y al punto tal de que construyeron edificios emblemáticos, que podemos llegar a ver hasta el día de hoy, pero con el estilo medieval. Dejaron a la ciudad repolenta. Pero en 1914, un año después de esta exposición, estalló la Primer Guerra Mundial, que llevó a toda Europa a la lona. Incluso, sumémosle, la crisis del 29 y después la Segunda Guerra Mundial. La ventaja que tuvo Gantes es que no fue bombardeada durante las guerras, y por lo tanto, la ciudad la podemos apreciar intacta. Obviamente que el puerto perdió todo el laburo que tenía, la economía estaba arruinada. Y apostaron todas las fichas a la educación y al desarrollo. Y hoy en día es una ciudad universitaria. Podríamos decir que es la ciudad de La Plata de Bélgica. Y parece que mal no le fue porque sacaron tres premios Nobel. El hecho de que sea una ciudad universitaria lleva a que haya muchísimas actividades culturales, muchísima joda, y que también se puedan encontrar precios muy baratos. Incluso el guía del Free Walking Tour que tomé, que de paso les voy a dejar el link en la descripción, hizo énfasis en que es preferible venir a Gaines antes que ir a Brujas. Primero porque es más lindo. Y segundo porque es más económico. Brujas es una ciudad meramente turística y acá, al tener público estudiantil, como les dije, abarata los costos. Se larga de la nada estos chaparrones de piedritas que son re insoportables. Y es como, pumba, de repente se nubló y se larga. Y después para y después se vuelve a largar. Como muchas ciudades del mundo en Gaines grafiteaban los monumentos, los edificios históricos y el estado estaba podrido de gastar guita para limpiarlo. Así que en 2004 decidieron crear la calle de los grafitis. Ah, hola. Hola. Estamos acá con un grupo de españoles que me voy a poner bajo el paraguas. Este, voy a hacer su vida turístico en Gaines, no lo puedo creer. Sí. Nombres raros para españoles. ¿De dónde son de España? Murcia. Murcia. Nunca fui igual. No, bueno. Porque no sabes lo que te pierde. Y están de paseo acá. Sí. Vamos a explicarlo para ustedes y para la gente. Estaban cansados básicamente en Gaines de que les llenen todos los monumentos, los edificios históricos de grafitis. Y el gobierno lo que hizo, para no gastar más plata en arreglarlo, limpiarlo, qué sé yo, dijeron, bueno, vamos a hacer una calle especial para los grafitis, que es esta de acá. Había cuatro vecinos nada más en esta calle y los cuatro vecinos empezaron a protestar. Porque no, no queremos que nuestra calle sea la de los grafitis. Y hay un filósofo argentino llamado Jacobo Vinograd, que él tiene una frase que dice Billetera mata galán. Y le dijeron a los vecinos, bueno, no pagan más impuestos y esta calle va a hacer los grafitis. Y ahí los vecinos que nos dicen, sí, está bien, no pagaron nunca más impuestos. Bueno, la cuestión es que hay cuatro calles grafiteadas en todo bien. Y además hay muchísimos edificios que llaman a artistas internacionales con autorización de los vecinos para que vengan y los grafiteen profesionalmente. Y hay dos cosas más que les voy a contar que les va a interesar muchísimo a ustedes y a la audiencia. Vamos abajo el techo. Acompáñenme, acompáñenme. Ay, me olvidé lo que iba a decir. No, dos cosas que les voy a contar. Una es que si vos llegas a hacer un grafiti por fuera de este lugar, la multa son 200 euros. Y la segunda cuestión es que en los secundarios, ¿ustedes cómo lo llaman los secundarios? ¿La escuela que hacés ante la universidad? Ah, sí. ¿El instituto? No. La prepa. No, la prepa es un equipo. No, el instituto. El instituto. Bueno, en el instituto, en la escuela secundaria, tienen clases de grafiti obligatoria. Entonces, primero, para que aprendan dónde tienen que grafitear. Y segundo es, si vamos a hacer un grafiti, lo hacemos bien, claro, lo hacemos bien. Así que bueno, este es el Free Walking Topo Tour. Los que quieran colaborar, no. Así pueden ver mi evidencia, cómo es que viajo por el mundo. En realidad es todo falso. Me pongo con la cámara tratando de explicar cosas. La gente me pregunta y digo, bueno, mirá, soy de turismo. Llegué hace un día todo día, pero no importa. Bueno, chicas, muchas gracias. Suscríbanse a Un Topo por el Mundo. Un Topo por el Mundo. Esta torre era el método de comunicación en la Edad Media. Adentro tenía una campana que la hacían sonar intermitentemente y colgaban afuera una bandera. Si la bandera era de color rojo, era que había un incendio. Y si la bandera era de color amarillo, significaba que estaban atacando. Y la bandera la ponían en una de esas cuatro torrecitas. Y eso indicaba el lugar en donde estaba ocurriendo el peligro. Ahora, si la campana sonaba cada 20 segundos y había una bandera de color negro, significaba que había palmado una persona importante. Resulta que un conde de Ghent se mandó a construir este castillo copiando el modelo de uno que vio en Siria. Pero claramente que el clima de Siria no tiene nada que ver con el de Bélgica. Y la construcción hacía que todos los que vivan acá se mueran de frío. Así que cuando este conde murió, sus herederos construyeron otro castillo. Mucho más cálido y también mucho más grande. El tema es que cuando fue la Revolución Industrial, lo transformaron en una fábrica y lo destruyeron. Y a este lugar, como era bastante hostil para vivir, lo convirtieron en una cárcel. Lo loco es que la única vez que tomaron este castillo fue en el año 49. 1949. Y lo ocuparon un grupo de estudiantes que reclamaban que baje el precio de la cerveza. De todas maneras no consiguieron nada porque los vino a sacar la policía y el cuerpo de bomberos que les dio a puro chorro de agua. Bueno, en realidad sí lograron algo porque todos los miércoles de noviembre los estudiantes tienen derecho a entrar a este castillo y tomar la cantidad de cerveza que quieran. Y como esto funcionó como cárcel, obviamente en la plaza que está acá enfrente hacían las ejecuciones públicas. Y en este puente que se llama el Puente de las Cabezas, adivinen qué tiraban al río. No puedo creer lo mierda que era la humanidad. Cómo se podía hacer tan perverso, no solo de condenar a muerte a alguien y todo lo que implicaba la ejecución pública y después tirarles la cabeza al río de la forma más macabra posible. Pero de todas maneras, al menos en Gens, quisieron resignificar un poco este lugar y lo que hicieron fue poner estas luminarias que tenemos acá que más allá de ser un farol común y corriente tienen la particularidad de que sus interruptores se encuentran en los hospitales de la ciudad. Y cada vez que nace un niño, esa luz se enciende por un minuto. Lo que está buenísimo en el centro de la ciudad es que tienen estos autos eléctricos porque muchísimos autos particulares no pueden circular y que te hacen un recorrido gratuito. Estoy quedando en una casa de coach surfing. Para los que no lo saben, esto es una página en internet donde la gente te da alojamiento gratuito. Así como lo ven, así como lo escuchan, es real. Les voy a hacer un tour por esta casa porque es increíble. Como pueden ver, la casa es muy angostita. De hecho, esta es la cocina. No es muy grande, pero es recontra funcional. La verdad que está bárbara. Un lugar más totalmente topo-festiable. En este sofá estoy durmiendo yo. La verdad que un lujo, no me puedo quejar. Miren lo gigante que es el baño. El cuarto este es muy loco porque tiene la parte de abajo, que es donde estamos ahora, y a la vez tiene una escalera. Es recasa de chiquititas, el rinconcito de luz. Vamos a ir a ver una de las partes más lindas y misteriosas de la casa, el sótano. Bueno, y así me estoy yendo de Gantz. No sé si me voy a ir para Gantz, donde tengo el evento la próxima semana. O vamos a ir a recorrer alguna ciudad, quizás secreta, quizás no, que esté en el medio. Eso lo van a descubrir en el próximo capítulo de Un Topo por el Mundo. ¡Nos vemos!